Saludos, saluditos. ¿Cómo estamos? ¿Para dónde vamos? Para niña... La mamá de la niña Betty. No recuerdo el nombre de la mamá de niña Betty. La verdad, niña Betty es una señora que vende tamalitos de elote y vende elotitos y vende atol, ¿verdad? Bien rico. De hecho, ahora le compré. Y elote. Y elote también vende. Ahora le pregunté si la mamá iba a estar por ahí y me dijo que sí. Y espero que no me hayan mentido. Que sea cierto. Ah, también. Miren, venimos hablando que por acá es bien bonito. Miren, anoche. 100% campo. Miren, anoche fue pequeña. Sí. En serio, será. Sí. Wow. La lluvia la ha mostrado porque como ahí, mira cómo se pone en el viernes. De verdad. El colo es bellísimo. No se puede caminar. Ay, no. Usted me decía que ya conoce estos caminos porque... Las transita a veces cuando va a trabajar. A veces cuando me voy para el trabajo y me voy por todo eso. Ah, ya. Pero con compañía porque sola me... No, no, muy solo, la verdad. Muy solo, eh. Muy bonitos terrenos por acá, vean. Bien cultivados. Se pueden cultivar bastante. Sí, marañón. Sí, marañón. Tineos, plátanos, cocos, de todo lo que tienen por acá. Qué bueno. La verdad está bonito el lugar. Yo no conocía. Ni yo ya tenía que visitar esta calle. Sí, yo, ajá, la verdad. Yo igual. Bueno, yo ni esta calle no conocía. Yo creo que conocía la otra calle. La calle donde vive... ¿Cómo se llama, Andrea? Esa calle conocía. Por acá nunca había. Esta calle va a salir también. Allá mismo, a ese callejón. Sí, ¿verdad? Ajá. Al mismo callejón. Sí, sí, la verdad. Qué bien grande la comunidad. Yo dije la esperanza, pero dicen que son las coyundas. La coyunda. ¿La coyunda o las coyundas? La coyunda. La coyunda. Ah, ok. Todo eso es parte de la coyunda. La coyunda. La esperanza es allá donde dijimos que íbamos a entrar del primero. Ah, ok. Ahí es la esperanza. Ah, vaya. Ah, o sea que no es una sola. Está dividida. Ajá, está dividida. A saber dónde comienza la coyunda. La coyunda. Tendría que llevarle a enseñar de dónde empieza. Ah, usted sí sabe. Bárbara, hija. ¿Cómo hacer? Y Alicia, vean cómo conoce esta zona. Me ganó. Yo que soy vagas, me gusta la vagancia, pero ya conoce más que ella. Como por todo eso ahí me han dado cuando me veo. Hay varios atajos. Sí, para mí me pueden ir. Ajá. Para trabajar. Ajá. Mire cuántos mangos. Ay, qué ricos. Ya están maduritos, ya están en el palo. Ay, si los apiamos. ¿Qué pasó? Se paró uno. Vean cuántos maduritos. Mira, mamita. Bien bajitos. Bien bajitos están. Solo de arrancarlo, ¿verdad? Varios han caído al suelo. Están bien chiquitos. Están bien chiquitos. Son de clase. Son de clase, ¿verdad? Sí. Porque están bien chiquitos. Están amarillitos. A saber por qué están madurados así tan pequeños. Están madurados. Son de clase. Sí. Bueno, aquí vamos. Ya en la calle de Zapotitán. Vamos a visitar a la mamá de Doña Betty. Vamos a dejarle la última canasta de parte de los Angelitos Guardianes de Amor y Bondad. Bueno, de momento acá estaremos terminando esta jornada de entrega de víveres. Principalmente a las personas de la tercera edad. Hemos hecho dos raras excepciones, como lo fue Jocelyn, a quien le donó nuestro amigo Osorio y la entrega anterior que le hicimos a Raquel, una madre que lamentablemente ha enviudado. Y su última bebé no tuvo la dicha de conocer a su papi porque aún ella estaba embarazada cuando pasó eso. Así es que en los dos casos es justificable. Muchas veces, pues, la persona no necesitan ser de la tercera edad para tener una necesidad grande. Y han sido esos dos casos, pero se les agradece de todo corazón. Hemos ya entregado cinco canastas de parte de nuestra hermanita María Reyes. Le hemos entregado en nombre de los Angelitos Guardianes de Amor y Bondad. Y cinco canastas que donó nuestra hermana hondureña, que vive en Miami. ¡Buenas! Mamita, ¿sabes por qué colgo esos zapatos? A saber, miren. Y están bien chidos. ¿Van buscando el cielo por eso? También nuestro amigo Osorio, muchas gracias por las donaciones que hizo. Ahorita, las últimas cinco canastas que estamos por entregar la última, es gracias a nuestras hermanitas Milagritos de Chicago y Angelita Hernández. Y por acá estaremos ya finalizando. Se les agradece inmensamente todo lo que hacen y Dios les multiplicará. Por ahí viene un autobús de este santa tecla. Y por acá está la iglesia. ¡Buenas! Gracias, el buen samaritano. Por acá creo que sale bien, ¿verdad? Sí. Vamos a ir a dejar estos víveres. Y estas señoritas se vienen de comprar. ¡No! ¡No crees que te ayude! Mi niña, ¿podés? Bueno, aquí están estas señoritas valientes y esforzadas. ¡No quieren ayuda! Se les agradece por su colaboración, chicas. Han sido muy valientes. Ya estamos por llegar. Saluditos para todos los que están viendo este video. ¡Buenas! Gracias por dejarnos su like, su comentario. Se les agradece inmensamente. Bueno, por aquí estamos ya llegando. ¡Llegandito! ¡Miren qué gorda esa vaquita! ¿Cómo que no va a estar gordita y todavía se está alimentando? ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Aquí ves a abuelita? Sí. Allá venimos a buscarla. ¡Muy buenas! ¿Qué tal está? Mucho gusto por aquí buscándola. Venga para acá. Venga para acá. La necesitamos. El Señor me la bendizca, mamá. Amén, igual. Mira, aquí le vamos a entregar esos víveres de parte de los angelitos guardianes de amor y bondad. El Señor me la bendizca, mamá. Ahí está, miren. Ni va a poder porque pesan. Vaya, que le ayuden. Vaya, que le ayuden. Este es de parte de los angelitos guardianes de amor y bondad por si les quiere decir algo a ellos. Que el Señor me la bendizca grandemente, hijos, con todo amor. Les mando este saludo con cariñosamente, oiga. Y el Señor me la bendizca grandemente. De acuerdo. Vamos a despedir este video. Gracias a los angelitos guardianes de amor y bondad. Saludos para todos. Bendiciones. Hasta pronto. Bye.